¿Cómo están ustedes? Si no me empujas me suelo quedar Encimismado en mi sofá Buscando recuerdos sin ganas de edad Estoy en el aprendido sin ti A caminar no se venga a un pie dentro de menos Sin ti mi vida va con el freno Estoy en el aprendido sin ti a caminar Estoy como aturdido ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? ¿Qué eres mujer? Si me dices vengan Aquilo que yo ahí estaré Si me dices vamos No sufras, no Por ti lo haré Si tú no estás no sé qué hacer Abulgarse a la nariz sin querer Estoy en el aprendido sin ti a caminar Estoy en el aprendido sin ti a caminar Si me dices venga, aquí en la mitad ya estás Si me dices vamos, no sufres no, por ti no es Y es que me he aprendido, sin ti a caminar Estoy como aturdido, eres tú quien tiene que afundar Si me dices venga, aquí en la mitad ya estás Si me dices vamos, no sufres no, por ti no es Si me dices venga, aquí en la mitad ya estás Si me dices venga, no sufres no, por ti no es No sufres